Lo más relevante de la semana en seguridad La policía de Chimalhuacán, a través de Protección Civil y Bomberos, retiraron un árbol de 10 metros de altura que se cayó en calles de la colonia Lomas de Chocolín, ejido Santa María de la localidad. En tres acciones exitosas, la policía de Chimalhuacán, a través de la unidad de caballería Dragones y Protección Civil y Bomberos, rescataron a un murciélago, un reptil y un caballo en situación vulnerable en calles de la localidad. Como parte del programa de seguridad escolar que impulsa la policía de Chimalhuacán y con el objetivo de promover la cultura de la prevención, Protección Civil y Bomberos, impartió el curso básico de Protección Civil a escuelas de nivel básico de la localidad. Síguenos en nuestras redes sociales. Lucha, trabajo y progreso para ti.